Seguimos recorriendo los diferentes eventos que ofrece la ciudad y hoy te mostramos lo que pasó los jueves por la noche. El paseo del siglo es algo emblemático para nosotros. Los rosarinos no nos damos cuenta de un montón de cosas que tenemos. Una idea innovadora porque en realidad lo que dicen las chicas de volver al papel estamos todos con la tecnología, que el volver al papel me parece súper importante y bueno, y apoyando porque bueno, estamos en la zona del siglo y aparte son unas amigas emprendedoras como yo y bueno, aquí estamos apoyando. Se pueden encontrar notas interesantes, datos de utilidad, así que a pesar del frío salimos y vinimos a apoyar acá la presentación de la revista. Tragos, comida y bueno, eso levanta rápido la temperatura. El objetivo es comunicar los acontecimientos del paseo del siglo comunicar los objetivos que se plantea también la nueva asociación. Estamos súper contentos porque la recepción de la revista fue buenísima y bueno, y esperamos que cada vez crezca más. Tiene temas generales y habla específicamente de la zona del paseo del siglo, que es una de las más importantes a Rosario. Entonces nos informa lo que pasa, lo que va a pasar. También tenés, estamos hablando de turismo, de salud y bienestar. Hay sociales, hay fotos, tenés una guía gastronómica. Bueno, encontrás, nos aconsejamos sobre lecturas, sobre cines, sobre libros. Hay siempre reportajes a personajes importantes de nuestra ciudad. Tiene moda, tiene arte, tiene un poco de todo. Ahora cerramos el día de la mejor manera, imagino. Una copa, un traguito, picamos otra. Picamos algo, está todo muy exquisito. Un vinito. Ideal, pero un juez a la noche. Ideal. Después del trabajo, de la oficina, venimos y tomamos un vino y charlamos con amigos y nada más. Tranquilo. A las chicas les ponen mucha pasión y cuando uno hace las cosas con pasión salen bien. Paso ya bastante mucho tiempo que nunca se había dado alguna noticia sobre exclusivamente el paseo. Podemos decir que cortamos la semana en la mejor manera. Diríamos que sí. Eventos, tragos, más no podemos pedir. Olvídate. Y ya de vacaciones, porque hoy en la facultad sí que de vacaciones. Se ha arrancado las vacaciones. Sí, sí. Las notas son bastante interesantes, parece, aunque no las leí completamente, pero vale la pena. Hermosa. Es una revista netamente rosarina y muestra una parte de la ciudad que nos encanta. Y nos encanta vivirla. No hay sector del centro que esté mejor, digamos, categorizado que el nuestro. ¿Es una excusa perfecta para salir un poco de casa, cortar la semana, tomar algo con las amigas? Mejor imposible. Es una excusa perfecta para salir un poco de casa, cortar la semana, tomar algo con las amigas.